Pues arrancamos hablando de ese parón de 400 jornaleros en una finca que se encuentra entre Olivenza y Badajoz. 400 jornaleros que han reivindicado en el día de hoy el pago, la aplicación del salario mínimo interprofesional 46 euros por jornal y que también han denunciado el retraso en el pago de las nóminas del mes de mayo. Hoy la fruta se ha quedado en el árbol. Más de 200 jornaleros concentrados hoy en la finca La Adelantada en Badajoz contra la no aplicación del salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos venido hasta aquí, hemos querido entrar en la finca, pero no nos han dejado. Como veis, han cerrado con candado. Ahora mismo están reunidos con representantes de las empresas para intentar llegar a un acuerdo. Hola, buenas chicas. ¿Vosotras no podéis abrirnos, no? No. ¿Sois trabajadoras, sois jornaleras? Sí. ¿Y qué situación es la que hay ahora mismo ahí? Ahora no podemos hablar. ¿No podéis hablar? Antonio Correa, de UGT, a nosotros nos han cerrado, no podemos acceder aquí a la finca. ¿Qué está pasando ahora mismo ahí dentro? Efectivamente, bueno, la empresa no ha salido fuera uno de los encargados. Le ha dicho a todos los trabajadores que entrasen dentro de la finca porque está el jefe que ha venido a hablar con ellos. Y la sorpresa, bueno, la sorpresa es que han cerrado la puerta con un candado, supongo yo, para que no pueda acceder los medios de comunicación. Se acercan los trabajadores a la puerta, recordamos, nos habían cerrado, pero ya les veis, protestan porque quieren la subida del salario mínimo interprofesional. Juan, lleváis aquí desde las 7 de la mañana con un objetivo muy claro. Sí, el objetivo es que nos paguen lo que es nuestro, lo que está aprobado por ley, el salario mínimo, los 46 con 34. Si tenéis claro que no vais a trabajar en estos días hasta que no encontréis una solución. Hasta que no se aclare la situación, no trabajamos. ¿Habéis hablado con representantes de la empresa, qué os dicen? El representante de la empresa tira balones fuera, dice que como tienen que el laudo arbitral no están de acuerdo, en que salieron de acuerdo. Ahora ya no están de acuerdo porque quieren que demos media hora más, los sindicatos no. Dicen que como tienen hasta un mes para recurrir, que hasta a partir del 24 no estudiarán si nos lo pagarán o no nos lo pagarán. Como quieren que demos más horas, la empresa se coja que ellos quieren que demos más horas, media hora más o lo que sea. Y hasta que los sindicatos no nos pagan la subida, no quieren, se niegan a pagárnosla. Una persona de la empresa acaba de abrir la puerta y celebran los jornaleros que les hayan abierto porque de momento no podían salir de la finca. ¡Queremos dar su vida! ¡Queremos dar su vida! Aquí había una incertidumbre que a lo mejor teníamos que haber pagado un día antes y no pasaba nada. Nosotros dimos ayer al banco, le dimos ayer el ingreso de todas las nóminas. Lo del salario ya lo hemos hablado y lo tenemos comentado. Hemos ido haciendo lo que la ley ponía. Nos dicen que el decreto ley... No, si no estamos pidiendo, si no estamos intentando convencer para que trabajéis. Estamos intentando... Estamos intentando deciros las acciones que hemos hecho. Y le hemos hablado con Jesús, que nos vamos a sentar y los atrasos antes del final de mes también se van a pagar. Aunque sabe Jesús también que el laudo es de video cumplimiento que se publicó el día 24 y tiene un mes para reclamaciones. Y ahí estábamos. Nos comprometemos de sentarnos... Nos comprometemos de sentarnos con Jesús, a hablarlo y es con carácter retroactivo. Nunca hemos dicho nada. Y os voy a decir una cosa porque hay mucha gente aquí que sí nos conoce. Otro es la primera vez que trabajáis. Llevamos 40 años y en los 40 años nunca hemos dicho que no hay que hacer la subida. Y las hemos pagado. Si hoy al menos conseguimos que nos paguen los 45,65 y aceptamos el compromiso de que para el día 17 tengamos los atrasos y adecuadas las nóminas... Dejadnos que trabajemos nosotros ya en donde tengamos que trabajar. Pero que no os preocupéis que hasta que no vengan las nóminas y tengáis las transferencias yo no me voy a ir de aquí. Un conflicto laboral que deja un gran perjudicado. El campo extremeño. Hoy 100.000 kilos de fruta madura han quedado sin recogerse.